Ya vamos, tenemos dos semanas a ir a la familia Así que... ¿Vas a andar con él? Sí, voy a estar con él Cuidámelo, por favor No, no hace falta que lo cuide Se sabe qué pasa Bueno... Ayer fue la primera vez que se conocieron Ayer fue la primera vez que se conocieron Se conocieron, le dije él en Franco Chasmili Dicimos así, un gusto Pensá que las dos personas con las que están estribuyendo Te dieron un beso ¡Amo los bolivianos! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Bolivia! ¡Gracias por eso 5.000, Luis, Benjamín! ¡Amo los bolivianos! ¡Te amo Rey, te amo! ¡Te amo, en serio! Gente, acuérdense